Puchémosle, puchémosle porque vamos con todo chicos ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia Vamos con todo, estamos en un nuevo Kinevideos del Mundo de Reacción Y hoy vamos a reaccionar a Solo Pasa en Chile Edición 13, El Chilero 2.0 Déjale ultra mega genial, fabuloso, vanidoso, coqueto, virginal y suculento like Cada vez vamos a decir más cosas, ¿no? Ultra mega genial, fabuloso like, hermaneque, perreque y comparte este Kinevideos ¡A full, mi bro! ¡Listo! Carabineros, en la mañana, carabineros contra obreros, cabros Carabineros contra los obreros Carabineros contra obreros, vamos, te voy a la batalla ¡Qué genial, qué genial! Sería bastante buenísimo que esto fuera pan de cada día, por así decirlo Muy, muy lindo, de verdad Genial Retrocedieron, retrocedieron ¡Qué bien! Carabineros contra obreros, cabrón ¡Uy! Eso duele, eso me lo han hecho a mí, huevón ¡Y duele! ¡Claro que sí! El ojete se te pone a cantar ¡Impresionante! ¿Cómo encontrar un chileno en un bosque, no? ¿No? ¿Cómo? ¡Buena concha de humane! ¡Ay, en Brasilia! ¿Cómo encontrar un chileno en el bosque? ¡Buena concha de humane! ¡Bueno, un culiao! Oye, y así hay hartos videos ¿Cómo encontrar un chileno en Estados Unidos, etcétera? Lo mismo ¿Hay algún hueón por aquí? ¡Oh, huele, la concha de tu madre! ¡Claro que sí! ¡Eso es grande, ¿no? ¡No, huele, la concha de humane! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Que deseamos aquí! ¡Aquí! 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 ¡Cumpleaños! ¡Avustín! ¡Avustín! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! 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 ¡Sopla la vela! ¡Eso viene! ¡Qué raro! ¡Feliz el nido! ¡Está feliz hoy! Espero que no le entierren la cabeza a la torta ¡Claro que sí! Porque siempre hay De repente hay adultos que le entierran Más no llega a doler al pobre niño ¡El mordisco! ¡El mordisco! ¡El mordisco! ¡El solo! ¡El mordisco! ¡El mordisco! ¡El mordisco! ¡Por qué lo vamos a hacer! ¡Está bien! ¡Qué buenísimo! ¡La mamá está con una cara de lord! ¡O la abuela! ¡No sé! Y todos quedaron con los platos ahí Ahí sin nada Genial Espérate un poquito Mira, ve los platos Aquí Aquí eran todos los platos vacíos Ah, un lobo marino Sí, un lobo marino Se salió del mar, hermano Vicente, Vicente, Vicente Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me lo perdió Me lo perdió Me perdió algo que yo no sabía What the fuck ¿Qué pasó acá? Uy, pero menos mal que puso la mano, hermano Si no de cara No, ahí, no sé Hubiese terminado en tragedia eso La punta de la cara ahí Uy, paró de boca, hermano Bueno, lo bueno es que tenía el casco Como se ríe, huevón ¿Qué? ¿Quién te dice que te metes en huevada, eh? Ahora Uy, hermano No, eso durió Ahora Mira, ahí está bien Aquí está bien Ahí está bien Y ahí está bien como el orto Tal cual Se fue cagando el chuche, su madre Tal cual Bueno, estamos acá con Una especie de extinción Acá y le vamos a buscar Su hermosa hábitat Sal Salte bien Oh, no, cuchillo Le cayó la cara Es mierda Literalmente Caquita de perro Mira, qué asco, huevón Aquí Oh, no, cuchillo Qué asco Oh, no, no, no Cuchillo Oh, qué asco Oh, qué asco Qué asco No Cayó arriba la mierda No Cayó arriba la mierda, hermano Lígate, huevón Oh, culiado Oh, qué asco Qué asco, huevón Y cómo se te ocurre mostrar Eso en la mano Huevón, qué asco Vamos Vamos a mi casa Oh, qué asco Cállate, estúpida Cállate Qué asco, huevón Qué asco Se fue bien a la mierda, hermano Ya deja de molestar otra vez Hola Qué buenísimo Con croma, huevón Qué buenísimo ¿Quién está acoplando ya? Hola No, cómo que ¿Quién se está acoplando? No, ¿quién está acoplando? No, ¿quién está acoplando? Aló Aló, ¿con quién? ¿Eres niño o una mujer? Soy un niño Un niño ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas niño? Eso Niño, ¿cómo te llamas? Luciano Luciano ¿Te has fijado que los niños a veces tienen voz de mujer? Para su suerte es usar eso De niña Oye, ¿cómo te llamas? Pero tengo la media tula ¡No, no, no! Pero tengo la media tula Literalmente tengo el medio aparato reproductor masculino El gusanito, hermano Ya No, 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 ya Oye, es que eso los papás Saca el cajón Saca el cajón Está cagado Se cagó de miedo Está cagado Si Pongo la mano con la mano Ah, era un ratón Es la fea Con la noche de tu madre Era grande O sea, se vio grande En el... O sea, se vio grande ¿Dónde está? ¿Lo pillaron? Ahí está el coche que muere ¿A dónde? Ahí está ¡Ah! 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 ese mundo joven mujer talla s ya no es talla s micro 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 miniatura pero que se nota que ya está regalón al rancho y ahí hay unos asaditos más o menos no la verdad que no 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 joven yo te creo que una niña de 15 años 14 años a ella les queda eso ya con 30 no 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 joven eres pero están luchando y yo también estamos luchando por todavía ser joven es un insulto a nuestra edad es un insulto a nuestra generación y esta es la rabida de la vida la polera que dice el mejor mensaje don't worry es una hueá super fea hueon entonces es un insulto a nuestra generación que te parte la mitad de la teta porque esta hueá no me llega 컨cerjería el guardia se sacó la F ay que buenísimo no esto siempre termina mal esto siempre termina mal una vuelta yo pensé que iba a ir a la mierda abajo todas las cosas que vemos la mayoría pasan con bicicleta se enterró es que enterró la maceta la cabeza la enterró huevos vamos a hacer una hueá bien rotación claro que sí, claro que sí aquí miren, miren vamos a echarle un look en esta hueá ahí, felicidad, felicidad felicidad, no muy feliz se fue cagando de cabeza ahí ya ya ya, una montaña de ladies de mujeres wow, esto va a terminar mal y sobre todo oye, es peligroso o sea, las de aquí no tanto pero las que están mucho más abajo hermano, hasta el brazo te lo puedes fracturar yo quiero una papa yo la abro, yo la abro abrame no no tiene ni una hueá nada mira, mira con ese cachito no más tiene ¿lo veis? mira sacalo eso no mas tiene nada mas por aire esta wea oye de verdad se lo cagaron parece que no tenias nada hermano estaba cerrado yalo naruto deja la paleta arriba por darse la de genial se fue bien a la mierd 1,2,3 senda patada en el ojete senda patada en el ojete quiero que veamos esto mira aqui mira mira esto hermano 1,2,3 uuuu hermano como sono ustedes van a poder atrasarlo adelantarlo uuuu le dejo la marca del zapato instalada en el ojete ya uuuu como se dio vuelta hermano y bueno chicos dejanles su ultra mega genial fabuloso like la marca le quedo bien en el ojete claro que si la marca del zapato ultra mega genial fabuloso like comparte este video para seguir haciendo mas videos asi apoya a los creadores de habla hispana y de latinoamerica como soy yo obviamente al igual que tu un abrazo tremendo nos vemos en un próximo video pasamos los videos anteriores suscríbete me ayuda muchísimo y ves este canal crecer hacia arriba adios gente linda y ¡Gracias!